Y aquí vemos a la comparsa de Cámara de Comercio Montería, quien acompaña a la candidata de Argentina en este reinado nacional e internacional de la ganadería. Vamos. Aquí vemos a la candidata que está haciendo su presentación en Parada Folclórica. Hola, bienvenida a Montería. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy realmente fascinada. Si no se nota la alegría en mi cuerpo y en mi... ¿Qué tal la experiencia de este recorrido de la Parada Folclórica? ¿Cómo? ¿Qué tal la experiencia de este desfile? La verdad es increíble. La estoy pasando... Estoy cumpliendo uno de mis sueños. Con eso yo te digo todo. ¿Qué tal el cariño con el que te recibe Córdoba y todas las cosas? Nunca recibí tanto amor en mi vida. Son muy cálidos. Los amo mucho.